¡Woo! Yo voy a hablar yo. ¡Qué es la que hay, cuanillo! Otro videíto rapidito. Los Castro, bro. Otro videíto de prospecto... No, el que drasteó primer pick en el 2022. Le vamos a reaccionar a Jackson Holiday. El swing de él y cómo se ve y todo eso. Vamos a hablar de él. Este tipo... ¿Vamos a ver el video primero o decimos de él? Hablamos de él. No, vamos a ver el video. Vamos a ver un ratito de video y vamos a analizar el video si está ready o no. Obviamente, tiene unas cualidades que se ve ready. Y obviamente, el primer pick con los Orioles del 2022. Se ve rápido. Se ve bien... Se ve bien en control. Como que bien... Se ve el mismo swing todo el tiempo. Un buen ritmo. Un buen ritmo, eso mismo. Un buen ritmo ahí, el ritmo. Un buen tempo. Macho. Oigan. Swing, cabrón. ¿Cómo termina, papá? No, ese tipo... Que eso es toque, que eso es toque. Que eso es para... El primer... El primer picheo para que vaya... Esa es porquería. Eso tiene que estar ahí. Pero ese tipo corre rápido. No cheque eso, mano. Este tipo es... Mide 6'1 y pesa 180 libras. O sea, no es tan grande. Está grande. 6'1. 6'1 está grande. Primer pick. ¿Cuánto tú mides, cabrón? Yo mido 5'10. ¿Y tú estás pesta tú que tú eres enano? Pero ven acá. 6'1 está grande, cabrón. 6'3. Tú normalmente... No, no es gigante. Miro infio. 6'1. No es gigante como Carlos Correa. Ajá. Primer pick. Primer pick está grande. Está grande. Ni Lindor firmó primer pick. Y Lindor es 5'10, 5'11 por ahí. Sí, pero este hijo de Matt Holiday que fue siete... Fue a siete juegos de estrella que era caballo Matt Holiday. Sí, pero que no. El hijo de él. O sea, que ya ven que hay algo. Hay genética. Hay genética. Hay genética. En high school, mi gente, este tipo batió 685 de average en 30. En 40 juegos. Pero me dio 685, dijiste. 685. Ese tipo era todo el tiempo era hit. Pues muchachos, ya saben. Si quieres ser el primer pick y llamar la atención en el draft, más te vale que vas a tener más de 500 en la high school. En la high school, coño. Vete a más de 500 en la high school. Vete a colegio y mátala porque no hay break. Digo que mira a este muchachito. Diecisiete horrones. Diecisiete. Diecisiete horrones en nada más 40 juegos. O sea, que no hubo mucho bad ahí. No hubo mucha oportunidad de bateo. Seteinta y nueve RBI. Seteinta y nueve carreras empujadas en la escuela superior. Ese tipo mató esa liga. Le digo, a mí me firman primero porque eso fue bastante el número para high school. pero para que vean que hay que poner unos números y hay que poner números de poder. Con 180 libras el tipo sacaba bola. Sí, que no bastaba nada más que bateara 600 pero te diera tres horrones. Ey, no papi. No, no. Tú tienes que dar un par de horrones y cuando va a los tryouts, mi gente, si no aprendes a sacar bola porque él está ahí como en un showcase como los tryouts que tú vienes y tienes que demostrar que tú tienes. Tienes que demostrar poder, papá. Él sacó dos o tres. Ya, pero ese swing está acá. Vamos a hablar de este swing. Mi gente, ok. Primero, cuando él carga en la pierna de atrás, él carga alrededor de la cadera de atrás muy bien y sentadito ahí atrás y de ahí va aterrizando hacia adelante sin brincar. Muy bien ahí. Lo dijimos ahorita, se ve controladito, tiene un buen tempo. Va controladito hacia adelante, o sea, me imagino que él puede estar bien en los pitches. Veo que, mira, mira como ese el bolsillo de atrás todavía sigue hacia donde él, hacia donde el pitche, que sigue con las caderas, la rotación interna de las caderas todavía metidas así, como que tú sabes, no dejando que se abra cuando va para adelante. El hombro sigue hacia abajo muy bien. Caballo, men. El hombro sigue hacia abajo cuando... Se paró, se paró. Ahora, el hombro... El hombro sigue hacia abajo cuando él va para adelante y cuando va crea el paso, crea una buena separación, o sea, que el hombro no está para arriba ni para ningún lado, el hombro se queda ahí, para abajo, cuando el pie va hacia adelante y creando una buena separación entre cuerpo de abajo y cuerpo de arriba. El bate, el knob mirando hacia el cache que eso lo va a ayudar a crear un poquito de latigazo o energía, o sea, la energía positiva después de ahí, lo que viene después de ahí para atrás, que no va para ningún lado más que para atrás, después de que va, cuando empieza a swing guiar, eso está muy bueno. Ahora, normalmente yo pongo una línea aquí, aquí es donde vienen los... ¿Se irá para adelante o se quedará atrás? Si la cabeza se empieza a mover para adelante, eso puede afectar en los huevos. ¡Y a qué caballo! Un chamaquito así, de 18 años, 17 años, quedándose ahí atrás. Mira eso. Muy bueno, brother. Lo bueno es que que se quede ahí atrás, lo ayuda a que el bate entre temprano en la zona. Y mira la conexión cuando empieza a girar. Mira la conexión cuando las manos están conectadas al hombro. Ahí, mira. Ahí. Ahí esas manos están ahí al lado del hombro cuando empieza a girar. El hombro está inclinado. Eso es bueno. El hombro de arriba, el hombro de frente para hacia arriba, el hombro de atrás hacia abajo, ¿verdad? Cayendo en postura. Cayendo en postura. Este caballo está... Ya saben, muchachos. El bate. Mira cómo el bate entra hacia atrás. O sea, ustedes ven ese bate como un poquito borroso ahí. Eso es que va con potencia hacia atrás. Y de ahí, diablo, mira, ya cayó por letra de la bola. O sea, mira, ya se ve que el bate va entrando temprano en la zona por acá atrás. Chacho. Ahí está la diferencia de un primer pick y otro, pues ya tú sabes. Un primer pick, pero este primer pick, hay primer pick que a veces que yo veo que todavía no están ready para entrar a las ligas mayores y matar. Este muchachito con la mecánica que veo, yo no lo he visto mucho filiando, no lo he visto mucho haciendo otras cosas, pero con la mecánica que veo, tiene chance para jugar contra los grandes. Así es, Zul, eso es ventaja ya. Ese bate ya va entrando por atrás, en el mismo plano del picheo. Mira eso. como terminó hacia arriba, ¿viste? Terminó hacia arriba por la energía que tiró desde acá atrás. Y termina. Papi, ese muchachito está haciendo lo que es. Y mira cómo termina, como termina como un tipo que engrife, ahí completo. Este chamaquito tiene potencial, mira la pierna de atrás como la gira, con poder y creando una buena resistencia con la pierna de al frente y crea como una paz, cuando crea como una pared aquí. Y está. Y ahora se bate como como un latigazo. O sea, el tipo está ready. Vamos a verlo por acá atrás un poquito. Si no, ponga el toque ese. Mira eso, mi gente. Desde acá atrás se puede ver girando las manos hacia atrás. Mira el bate borroso ahí, trabajándolo hacia atrás. y mira como cae hacia atrás la postura que tiene ahí. O sea, ese cuerpo inclinado con el mismo, con la misma la inclinación, pues el bate está en el mismo nivel de los hombros y todo eso. Eso lo ayuda a caer por detrás y mantener ese bate por la zona completo. Ahí tú puedes ver la vértebra así, inclinado, a tener consistencia y entrar por detrás y después termina hacia arriba porque entró de la forma correcta. El tipo está ready. Sí, ojalá chamaquitos que están por ahí tratando de llegar a este draft y llegar a este nivel. Miren estas manos, mi gente. Creen en este tipo de mecánica. los escabos, los equipos no están buscando gente que batean roletas duras y nada más corran. Si corres, pues bien, pero si corres y das estos clases de palos como este muchacho para arriba, como tiene que ser y conectado y usando la mecánica correcta, vas a tener un buen chance de buscarte un par de millones. Ponte para lo tuyo que se puede. Nada más trata de disimilarle esos caballos para que le puedas buscarte la firmita. Si quieres esa firmita, estar entre los grandes, vamos a mirarlos a estos. Sigue suscribiéndote a los castrolos aquí y apóyanos para seguir haciendo esto y ayudando a Latinoamérica completo, a todo el mundo, a todo el que habla español aquí, los ayudamos. Vamos a meter, hermano, mi gente. Espero que les haya gustado este video. Los quiero mucho. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo. Nos vemos mañana. Adiós.